¿Qué es la Fiscalía y la Procuraduría? Deja prácticamente de existir como tal y pasar a una Fiscalía, pero sobre todo dándole atribuciones nuevas, es decir, en la que pueda estar dotado con personalidad jurídica, patrimonios propios, autonomía técnica de gestión, con capacidad para decidir y sobre todo que pueda innovar el nuevo sistema de impartición de justicia, eso es fundamental para el Estado de México. Y por otro lado, que el Ejecutivo pueda presentar las pernas y el Legislativo pueda dar un análisis, hacer un análisis de estas pernas. Creo que nos parece esta propuesta, hubo coincidencias entre la propuesta de nuestra fracción, a través de nuestra diputada Yomali, la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional y por lo tanto también la propuesta que mandó el Ejecutivo Estado. Ha habido diferencias que quedan en el pintero, que quedan en la mesa, pero sin duda nosotros pensamos que para hacer el inicio es adecuado, es adecuado y que se tendrán que ir perfeccionando toda esta estructura de la Fiscalía General y junto con otros elementos más de supervisión del personal, de supervisión de los ministerios públicos, de todo lo que se trabaja dentro de la estructura de impartición de justicia y que no pase de manera automática lo que es la estructura de la Procuraduría de Justicia a lo que va a ser la Fiscalía General, sino tendrá que haber desde nuestro punto de vista una innovación en la estructura y en la forma y en el sistema de impartir la justicia. Entonces, pues sin duda nuestra fracción parlamentaria con estas contribuciones que se han hecho enriquecedoras por parte de todos los diputados, estaremos dando nuestro voto a favor al dictamen, señor diputado. Muchísimas gracias.